Vamos, gracias por sus ofrendas, sus votos, su presencia también acá en la casa de Dios y sus diezmos que Dios los tiene en cuenta, amén. Aleluya, ahora se manda a pasar con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Agarra un sobre. Si quiere hacer un voto, se va de viaje, encomiende su camino al Señor, hágase un voto. Yo cada vez que me voy de viaje, hago mi voto para que el Señor me lleve y me traiga sano y salvo. ¿Quién me va? Y Dios me lleva. Aleluya, y me trae. Ayer estaba en Lima, a las seis y diez de la mañana ya estaba allá en el púlpito orando. Pero cuando yo vengo del lince, a las cinco de la mañana tuve que levantarme. ¿Sí me levantas ahora? ¿Vos a creer que yo doy hasta las seis? O sea, hago los días que no hay campaña, pero ya me acostumbré. El sábado voy a estar en Chóta, ahí un cuarto para las cinco, ya tengo que estar despierto. Me doy mi aseo. Aleluya. Y un cuarto para las seis ya salimos a Bama Marca. A las siete y media, un cuarto para las ocho. No, seis y media. Cuarto para las siete estamos llegando a Bama Marca. Ahí a orar. Aleluya. Y el domingo, en Chota, me levanto a las ocho, ¿no? A las ocho ya estoy por subir a hacer la predicación. Igualito a las cinco, a las seis ya estoy en el púlpito orando. Sí, pues no soy el primero, por si acaso, porque ya cuando yo bajo a las seis, la iglesia está en la parte de adelante, ya está llenecita. Ahora hay un momento y ya tengo que levantar porque ya se llenó. Tienen que poner la parte de atrás, al frente tenemos otro local. Donde los que no entran en el primer local, entonces le ponen sillas ahí y ahí se quedan. ¿Quién me va? Y así estamos predicando el Evangelio. Aleluya. Yo no voy a creer que duermo. Yo ya me acostumbré a levantarme a las cinco. A las cinco de la mañana ya me levanto. ¿Quién me va? Y acá estamos. ¿Qué dice el Señor? Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. A Dios hay que buscarle temprano. Aleluya. No sé si las demás iglesias harán así, pero en la iglesia aprende a botar la cosecha. Tenemos, oyente, la buena costumbre de madrugar a buscar a Dios. ¿Verdad, Señor? ¿Y lo encontramos o no lo encontramos? Lo encontramos. Aquí encontramos a Dios. Ayer llegó gente, cantidad. Oré por los católicos, cantidad de católicos, ancianos y también jóvenes, milagros extraordinarios. Ahora, si yo ya no tomé más testimonios porque ya también me venía a Chiclayo. ¿Quién vive? Y aquí estamos hoy en Chiclayo. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando tomo un taxi, por ahí el Señor me pone a alguien para que le predique. Y le predico. Y le gusta. Aleluya. Ayer tomé un taxi, antes de las seis, en Lince, en la Arequipa, allí tomé un taxi. Y subí al taxi. Y yo no tenía intención ni hablar, ¿ah? Ya, pero le he dicho al Señor, Señor, abre mi boca. Abre mi boca para hablar Tu Palabra. Ya. Y como yo no quería abrir mi boca, subí al taxi. Y como se llama, puse mis cositas allí, mi maletín, todo. Y subí. Pero mi intención era de ir calladito. Porque en cinco minutos o seis minutos ya se llega. Y a media cuarta me dice el hombre, el chofer. Me dice, por aquí hay bastantes sodomitas, me dice. Siempre hay personas que hacen bulla ahí a las cuatro, cinco de la mañana. Que se pelean, que no sé qué. Y eso es por ahí, por ese lugar. Gritan. Mujeres que gritan, que se pelean. Hombres también. Y el hombre dice, por aquí hay bastantes sodomitas. Así le dije, porque estamos en el tiempo del fin, mi amigo. Y la Escritura dice que eso va a acontecer. Será como los días de Sodoma y Gomorra, cuando ven el fin del mundo. Y ya me comenzó a escuchar, sin nombre. Y le hablé, y le hablé. Y llegamos hablando contento el hombre. Y bájese despacio, tranquilo. Yo lo espero todo el tiempo que usted quiera. Ya le dije que era pastor y que le invitaba allá a la iglesia. Ya me dijo, yo voy a venir. Me ha gustado su conversación. Y para eso no tiene que, pues, conversarle como es. Y también me habló de rezar. Y ya le digo, bueno, usted es católico. Sí, sí, me dijo. Ya lo felicito. Y no te conviertas a ninguna iglesia que no sea la iglesia verdadera. Sigue como católico. ¿Ya? Que estás mal, estás mal. Pero todos estamos mal. El Señor Jesucristo nos enseñó que no hay ningún hombre bueno en la tierra. Y le hablé de lo que dice la Biblia. Si Jesucristo no era bueno, que era Hijo de Dios, menos nosotros. Yo soy pastor, pero tampoco puedo decir que soy bueno. Porque Jesús dice que no hay ningún hombre bueno. Y yo le creo al Señor Jesús. Aleluya. Así que yo, pues, ojalá tenga un 50% de bueno. Un 50%. Pero bueno, bueno no hay en la tierra. Bueno solamente Dios. Y la Biblia dice que no hay que confiarse en el hombre. Y a usted dice rezar porque usted está confiándose en el hombre, en una religión. Y la Biblia no dice rezar, sino dice orar. ¿Ya? El hombre falla, pero Dios no falla. Y hay que obedecerle a Dios. Lea la Biblia. Te recomiendo, lea la Biblia. Y sigue católico. Sigue católico. No te conviertas a ninguna nación, salvo que Dios te traiga a su verdadera iglesia. Ahí, ora a Dios. Señor, llévame a tu verdadera iglesia. Y Él te va a mostrar. Ya, Él que te muestra. ¿Y le gustó? Le gustó la palabra de Dios. Y nos fuimos y llegamos. Y listo, a conversar con Dios. ¿Ya su nombre? Y ahí lo encomendé también al Señor. Le dije, ese chofer que me ha traído, Señor, tócalo para que se convierta a Cristo. Todo eso uno tiene que orar. Tócalo, Señor, ese chofer para que se convierta a Cristo. Porque yo le dije, yo voy a orar por usted. Le dije, ya me dijo. Ya, gracias, me dijo. Aleluya. Y así, pues, no solamente hice, sino tomo un taso y yo hago eso. Pero a veces también no me da ganas de hablar. ¿Quién vive? Pero la conciencia me conmueve. Habla, habla y hablo. ¿Quién vive? Habla, habla, porque el Espíritu Santo te está diciendo habla. Ya, entonces yo hablo, dejo la pereza, porque a veces estamos como Jonás. ¿Quién vive? A veces estamos como Jonás. A veces estamos un tiempo más o menos y un tiempo estamos ociosos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya pasaron los hermanos con los votos? Pasen. Ah, no han pasado todavía. Aleluya. Parece que les dije que pasen. No, no. ¿Quiere hacer su voto? Hágase. Si va de viaje, hágase un voto para que le vaya bien. Aunque sea chiquito, no hay problema. ¿Ya? Si lo hace grande, mejor todavía, porque grande va a ser la recompensa. Porque de esas cosas Dios nos va a dar recompensa. Aleluya. ¿Quién vive? Hablar el Evangelio también nos va a dar recompensa. Gloria al Señor. Y eso de hablar del Evangelio, hay que esforzarse. Porque el enemigo no quiere que hablemos. El enemigo sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 8. ¿Por cuánto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? Así dice la Biblia. Yo te he puesto una puerta abierta. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Ni el diablo. Yo te he puesto una puerta abierta. Aunque tienes poca fuerza. Eso somos nosotros. Nosotros no tenemos fuerza. Y el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es su nombre. Pero a veces no tenemos fuerza. Aleluya. Pero uno ahí tiene que acordarse y esforzarse. Y abrir la boca. Y hablar de Cristo. Aleluya. Entonces, ahí se cumple eso que dice. Aunque tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra. Cristo. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Hablas, hablas, hablas. Eres medio torcido, pero hablas. Ahí te enderezas un poquito. Ya me ven. Eres torcido y no hablas. Te tuerzas más como un tirabuzón. Ya su nombre. Aleluya. Aquí tenemos experiencia con una que se salvó. Esta, pero. Hasta se peleaba en la iglesia. Para mí esta. ¿Qué se va a hacer? Yo no la votaba. Porque la Biblia me dice. El que viene, viene. Yo no lo he hecho fuera. Yo no lo he echado afuera. Porque yo no soy más que Dios. Si Dios le permite que venga. Y por qué sé que Dios permite que venga. Porque el Señor dice. Nadie puede venir a mí. Si es que el Padre que me envió no lo trajera. Y yo lo voy a resultar en el día postrero. Esta mujer se peleaba en la iglesia. A mí me decía que soy diablo. O sea. Para mí. ¿Qué va a ser salvo esto? Pero la dejaba. Y se murió y se salvó. Se reconcilió a Dios al último. Y se salvó. ¿Quién vive? Y se murió en pasa. Pero esta mujer se predicaba. Y esta mujer era fiel a la iglesia. No era fiel al pastor. El pastor le decía. Diablo. ¿Quién vive? Y a veces el pastor estaba comiéndose por ahí. Un pedazo de chanchitos que venden por ahí con su cancha. Yo la veía por ahí. Que me estaba observando. Yo le decía. Se acercaba. Yo le daba. Le daba. Pero ella me decía. Diablo. Aleluya. Que me ven. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre. Dale a comer. Aleluya. Y esa que me decía. Diablo. Se salvó. Se salvó. Entonces ahí. Esta persona. Reconocía. La iglesia de Dios. Esta persona era fiel en el diezmo. Esta persona era fiel en hablar de Cristo. Vendía panes a todo el que se le acercaba a comprar su pan. Le hablaba de Cristo. Arreglando su bolsita. Echando su pan. Y hablándole de Cristo. ¿Quién me ven? Que se portaba mal. Se portaba mal. Ella estaba expulsada de la iglesia. Porque se portaba mal. Se iba a la fiscalía. Y agarraba peradas a las ventanas de los fiscales. Aleluya. Y la llevaban a veces tenida. Pero como allí. Allí predicaba. Y le decía que se arrepientan. Y le decía hipócritas. La soltaban. Una vez la llevaron. Los ronderos. La amarraron en su casa. Y la tenían amarrada. Aleluya. Porque eso hacía. Aparentemente era un escándalo. Pero ella hablaba. Ella hablaba de Cristo. Gloria al Señor. Entonces ya la gente. Prácticamente ya la conocía. Y finalmente. Se murió. Y se murió. Y salva. ¿Quién vive? Él se ha salvado. Pero ahí se cumple lo que dice la Biblia. Aunque tienes poca fuerza. Es una persona que tiene poca fuerza. No se porta bien. Ya. El enemigo la zarandea. Pero. ¿Has guardado mi palabra? Ella guardaba parte de la palabra de Dios. ¿Qué más? No has negado mi nombre. Ella hablaba de Jesucristo. Enferma o sana. Hablaba de Jesucristo. Ella hablaba de Jesucristo. Ella no negaba el nombre de Jesucristo. Y siempre reconocía la verdadera iglesia. Aleluya. ¿Quién vive? Donde había campañas. Ella se iba. Y los que hacían campaña. Ya pensaban mal. De ella. Pensaban que. Ella les estaba. Siguiendo para. A ver si podía fornicar. No. Esa mujer no buscaba fornicación. No sé si fornicaba o no. Pero al menos yo. Lo que sí sabía. Es que ella buscaba la iglesia. Porque amaba a la iglesia. Escuchaba una campaña. Ella estaba ahí. O si iba en carro. O caminando. Pero llegaban. Y a mí me daban quejas. Pastor. Hemos hecho campaña. Y tal lugar. Y ojulana de tal. Y no sé qué. Para qué. Y si llegó. Llegó. Y después. Hasta me enteré. Que se había ido a una campaña. Pero no sabía dónde era. Y se había ido a una iglesia. Que no es la cosecha. Y ella preguntó. Aquí están haciendo campaña. De la iglesia. Apenas de la cosecha. Le dijeron que no. Le dijeron el nombre de su iglesia. Sacó el pie. Lo sacudió. Y se fue buscando la campaña. Ella sabía. Sabía cuál era la iglesia de Cristo. Y cuál no era. Ella no tenía comenzón de oír. Porque ella decía. Otra iglesia. No. Ella sabía a qué iglesia iba. Que me ven. Usted sepa también eso. Entonces ahí en algo. Usted está demostrando. Que conoce a Dios. ¿Quién vive? Vamos ahora por los enfermos. No. Por los votos. Vamos ahora por los votos. Gloria al Señor. Haga su voto. Este día miércoles. No vamos a tener campaña en ayuno. Aquí en Chosica del Norte. Para Edomorán. Distinto de la Victoria. Provincia de Chiclayo. Este miércoles. A partir de las 7 de la mañana. Con la ayuda de Dios. Estaré aquí. Con vosotros. Gloria al Señor. El miércoles. Con la ayuda de Dios. Estaré aquí. Con vosotros. El que habla. Pastor Francisco Córdoba. Amén. Predicándola para Dios. Y orando por todos los que vienen enfermos. El milagro es gratuitamente. Este día miércoles. A las 7 de la mañana. Comienza. Llega temprano. Y si es posible. Haga un ayuno. El Señor Jesucristo dice. Hay géneros de espíritus. Que solamente salen con ayunos. Y con oraciones. Jesús. Para que Dios le dé poder. Ayunó 40 días y 40 noches. Y a su nombre. Aleluya. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendice. Bendice. Bendice Señor. Bendice Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias Padre. Gracias Hijo del Espíritu Santo. Unge estos votos Señor. Santifícalos Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pasa tu sangre Señor. Sobre estos votos. Bendice Señor. Bendice mi Dios. y reprende el demonio. Reaprende el Espíritu Santo. Sal demonio. Sal demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Guarden su sobre. Guarden. Aleluya. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. Este sábado oyentes en Bambamarca estaré el que habla Pastor Francisco Córdoba. Este sábado a partir de las 7 de la mañana. Todos a la iglesia aprenden a estar a cosecha en Bambamarca. Estaré orando por todos los enfermos. Y realizando la cena del Señor Jesús para todos los hermanos miembros en comunión. Este día sábado. Este sábado. Aleluya. La iglesia aprende a estar a cosecha. Queda a la entrada de Bambamarca. Viniendo de Cajamarca. Aleluya. Ahí estamos en los tres puentes. Gloria a Dios. Si alguien te pregunta. ¿Cuál es la verdad? Dile Jesucristo. El Hijo de Dios. Dile Jesucristo. El bajo del cielo. A morir por ti. El bajo del cielo. A morir por ti. A salvar tu alma. Y a hacerte feliz. A salvar tu alma. Y a hacerte feliz. Amén. Jesucristo bajó del cielo. No bajo Mahoma. No bajo Mahoma ni Esmín. Nada. A Jesucristo. Esos que creen en Mahoma y en Esmín. Los mormones. Dios te dice que no seas como el burro. Como el caballo. Sin entendimiento. No seas burro. ¿Cómo vas a creer en Esmín? Si ni lo conoces ni sabes quién es Esmín. ¿Cómo vas a creer en Mahoma? Si Mahoma no da la vida ni la quita. Mahoma es un ídolo. Un engaño de Satanás. ¿Quién vive? Detrás de Mahoma está Satanás. Detrás de Esmín está Satanás. Gloria al Señor. Y habla de Dios. Que Satanás también habla de Dios. ¿Quién vive? Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Gloria al Señor. Todo de pie. Hace un poquito de calor. Pero ya no vamos a tomarnos un fresco por ahí por el camino. Amén. A refrescarnos con el aire que viene del Señor. Amén. Aleluya. Se ve en carro. Abre la ventana. Pero cuidando sus cosas. No abra la ventana y se descuide de su cartera. De nada. Cuidado. Yo se tomo taxa. No tiene aire acondicionado. Abro. A mucho. Un cuarto de ventana. Para que el carro cuando va avanzando. Me da aire. Pero no abro todo. Y encima le echo llave. Aleluya. Porque el ladrón te puede abrir la puerta. En un lugar donde está estacionado. Puente mucho tránsito. Y se para el carro. El ladrón te puede abrir la puerta. Y jalarte lo que tienes. ¿Quién vive? Entonces uno tiene que cuidarse de eso. Aleluya. Y ahí comienza la predicación también. Aleluya. No abro mucho la ventana porque hay mucho ladrón, mi amigo. Y echa llave acá porque puede abrir la puerta. Mucha maldad. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Porque el fin del mundo viene. Y escapa, mi amigo, Jesucristo es el Salvador. Y se le habla de Jesucristo. Y se le habla del perdón de pecados. Aleluya. Eso es lo que hago yo, Juan. Sea rapidito. Ta, ta. Toma, toma, toma. Y listo. ¿A quién le está dando su maja al diablo? Aleluya. ¿Quién vive? No a la persona, sino al diablo. Se le habla del diablo. El diablo es un espíritu que está en todo lo que hace lo malo. Ahí está el diablo. Aleluya. Ahí está el diablo. Así que cuando tú hagas lo malo, sepa que el diablo te está utilizando para que hagas lo malo, mi amiguito. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Ya se le dice de frente? Se dice de frente. Nada que por aquí, que dándome la vuelta por aquí, la curva, nada. Se le da de frente ahí. ¿Quién vive? Que se moleste, esposa de cada uno. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Sienta tus ojos. Después van a pasar los que vienen primera vez para que les oren con la imposición de manos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, implorando tu misericordia. Aquí estamos, Señor, rogándote, Señor. Para que tengas misericordia y envíes sanidad, Señor, en este lugar de la iglesia pentecostal cosecha. Y en todas las iglesias pentecostal cosecha donde hay, Señor, discípulos tuyos, confirma, Señor, milagro de la sanidad. Liberta las almas, Señor. Tu palabra dice, Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre el espeluz y sanarán. Sí, Señor, confirma, mi Dios. Reprendo, espíritu demonio, sal, demonio, salga, espíritu demonio, salga, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Envía tu sangre, Señor, con espada de fuego. Y hiérelo al diablo, Señor. Hiérelo al diablo, Señor. Hiérelo al diablo, hiére todo espíritu, las tinieblas. Quémalo al diablo, quémalo Jesús. gloria glorioonha de oh sí gloria dios gloria dios gloria dios la la luz y algunos profanos la herresta alguien tiene una saliendo ma têmim o noチャンネル gloria dios lag leon j Favor aurídeo lord agarrado reverentas dai porti salga demonio cae por tierra, sale ese hombre, esa mujer, salga ahora gritando gritando, gritando, salga quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo van saliendo el espíritu de ese mundo, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, salga gritando Satanás tú estás derrotado en el nombre de Jesús gloria a Dios escucho oyente al diablo gritando hoy día, lunes 19 de febrero del 24, aquí en la iglesia pente que está la cosecha, sal demonios ay 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 dice el diablo oyente gloria a Jesús ay 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 quien eres tú hay que salir quémalo Jesús, quémalo al demonio mándale fuego al Señor tu palabra dice, aquí os doy potestad y hoy al serpiente escorpión es toda fuerza el enemigo y nada o dañará estás derrotado Satanás la palabra de Dios te quema ahora cae por ti salga, salga gritando gritando salga quema Jesús ay 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 cae por ti salga libérase libérase cae por tierra libérase libérase cae por tierra baja la mano y cae por tierra cae por tierra espíritu inmundo salga ahora cae por tierra salga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo los serpientes del mundo Salga ahora, salga ahora Quémalo, quémalo Jesús, quémalo Jesús Manda fuego, manda fuego Señor Envía a tus ángeles que acampen a todos nuestros Gloria a Dios, gloria a Dios, salga de ese cuerpo Salga, cae por ti, salga Va por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo, van saliendo los demonios Salga ahora, salga demonios Salga, cae por tierra Manda fuego Señor manda fuego, quémalo, quémalo, quémalo Jesús, quémalo Jesús quémalo Jesús, haz la hora salga por tierra abajo Espíritu Mariano, salga sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios allá que se muere gloria a Dios, gloria a Dios va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo demonio, va saliendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, Señor Jesús envía fuego, Señor, envía fuego hiérelo al diablo, hiérelo al demonio quémalo al diablo, quémalo Jesús cae por tierra, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gritando salga salga gritando, salga ese hombre esa mujer, salga ahora, salga quémalo Jesús, quémalo al diablo, quémalo al diablo, sal demonio sal demonio, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sant, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, amén y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios aleluya, los que están enfermos, sobre todo los que vienen a visitarnos pasen aquí adelante, venga para orarle, sacarle la enfermedad en el nombre del Señor Jesús, amén, la mujer que ha ido poseída, hoy es una joven parece que es miembro, no creo que sea miembro miembro es la conoces, la conoces así dice que ha sido miembro miren lamentable que miembros te hacen un miembro muere en esta situación su alma se va para abajo la Biblia dice ninguna cosa inmunda entrará al cielo ella está inmunda el diablo está gritando por su boca y el diablo es inmundo ahora Señor miren por algo ha entrado el diablo Cristo liberta pero no te obliga a hacer lo que Jesús dice usted quiere ser salvo usted hace lo que Jesús dice usted no quiere ser salvo usted hace lo que a usted se le conviene todo me es lícito pero no todo me conviene ella algo ha hecho que no le conviene y el dedo se le metió miren increíble vamos ahora levanta su mano si a tus ojos ya ya no pase mucho ya no pase suficiente suficiente vamos ahora con imposición de manos Cristo dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán comienza así gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios mío en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios 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 van saliendo van saliendo los demonios van saliendo aleluya 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 libera 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 en ese Señor Jesús aleluya sana を sonar palabra dice Señor sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán yo creo en tu palabra Señor aumenta las fiestas personas Que están enfermos Señor Para que crean a tu palabra y tú lo sanes Mi Dios, en el nombre de Jesús Reprendo demonios, sal demonios Sal ahora, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo, van saliendo Los espíritus y mundos, salga ahora, salga ahora Quema, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios caiga por ti salga sal demonio gritando estás derrotado satanás tú que has venido para hurtar mata destruir te reaprendo te echó fuera sale ese cuerpo sal de si hombre esa mujer salga ahora gloria a dios gloria a dios libera 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 señor libera 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 señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios 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 al menos aleluya libera liberación liberación que es una de sus manos al demonio sal ese cuerpo sale esa amiga la mujer salga gritando nos hablan de olor a dios dando voces salga dando voces salga que es más esos temas jesús gloria de gloria a dios gloria de luz al Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor, quema, Jesús, cae por ti, salga, salga toda enfermedad, salga toda violencia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 van saliendo, van saliendo demonios, salga demonios, salga demonios, salga Espíritu marino, salga del nombre de Jesús, salga ahora, salga ahora, cae por ti, salga, quema a Jesús, quema a Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, libera, Señor Sana esta niña, Señor Ten pie de misericordia Reprendo la fiebre, reprendo el Espíritu demonio Sal, demonio, salga ahora Salga ahora, salga Todo Espíritu de enfermedad, todo Espíritu de violencia Sal gritando, gritando Sal, quémalo al diablo Quémalo al diablo Brujería, brujería Sal, demonio Otra mujer oyente Sal, demonio Grita más demonio y salga ahora Quémalo, Señor Jesús Quémalo, quémalo La palabra de Dios es fuego Consumido, otra mujer oyente Libera, liberación Sal, cae por tierra Oye, demonio Cae por tierra Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, libera, liberación Sal, demonio Sal, demonio Suelta esta vida, demonio Estás derrotado, Sanás Estás derrotado Jesús te derrotó El Señor Jesús El Señor Jesús te derrotó en la cruz del Calvario Sal, demonio Sal Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Oye, los demonios están que heritan hoy día miércoles Oye, lunes, lunes 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 19 de febrero de 2024 Aquí en Chosica del Norte Para de Morante Este día miércoles, Señor Oyentes Este día miércoles acontecerán cosas mayores Este día miércoles a 7 de la mañana Todos católicos vengan Que vénganse Libres pensadores Quema Jesús Sal, demonios Sal, ahora Salga En nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, 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 Señor Libera, Señor, libera, Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo Los espíritus y mundos Salgan, salgan, salgan En el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Confirmación, la sanidad Confirma la liberación Sal demonio gritando Sal demonio Oye Satanás Sal 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 Otra mujer oyentes Que el diablo está gritando Cristo está libertándola Aleluya Me quedo ¿Y quién eres tú? Soy Jesús ¿De qué se entraba este cuerpo? Quémalo Jesús Señor Jesús Quémalo Quémalo el doble Jesús El doble Aleluya No resistió Dios mandó doble juego Y no resistió oyentes Cayó por tierra Sal demonio Se arrastra como culebro oyentes Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Va saliendo Va saliendo Va saliendo demonio Sal demonio Sal demonio Salga Salga del nombre de Jesús Amén Y amén Todo día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sal demonio Sal El nombre de Jesús El nombre de Jesús Abran sus ojos Levántese Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios El Señor Jesús está presente aquí en la iglesia apéntico está la cosecha Gloria a Jesús En cada concentración Por eso que hay milagroso El Señor Jesús dice Yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Señor parece que viene primera vez Aleluya ¿Cómo se llama usted? Lucila ¿Qué pasó en la oración? ¿Qué sintió? Sentí que me estaba quemando Sentí que me quemaba ¿Me quemaba el cuerpo? Sí El Señor Jesús estaba sacándolo al demonio de su cuerpo Para eso, para que salga Dios manda fuego Pues Dios es fuego consumidor El diablo se ha quemado Pero usted también lo sintió Y dice ¿Sabía lo que gritaba por tu boca? No Ah No Yo estaba gritando terrible Y decía Me quemas Me estás quemando ¿Usted ha sentido? ¿Me ha sentido? Lo mínimo Pero el diablo El diablo no siente lo mínimo Por eso grita Y grita por tu boca Ahora no lo vas a dejar entrar Ya Vas a leer la Biblia Para que lo oyentes al diablo ¿Ya? ¿De dónde viene? De la purísima ¿Y de qué sufre usted? He caído con dolor de pies De mis pies He sentado como maniada No podía caminar Vino con sus pies que estaban maniadas ¿Cuánto tiempo así? Una semana voy a tener ¿Y ahorita? Ya lo siento Aplauso para Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! A ver, venga, venga ¿Cómo está ahorita? Ya puedo caminar ¿No podías caminar? No Te dolían los pies Y es una brujería que te han hecho Y por eso el demonio de brujería salió gritando El demonio de brujería salió gritando Por tu boca es un demonio ¿Ya? Te han hecho brujería Ya Y con esa brujería Usted ha venido acá enferma Salió el diablo gritando Y se ha ido Aún se ha ido para abajo Por eso cayó a usted por Al piso ¿De dónde viene? De la purísima ¿Ya ha venido antes o primera vez? No, ya he venido ya Ya he venido Ya ha venido anteriormente ¿Está contenta que ya está sana? Ya ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Péntico está la cosecha Aplauso para el Señor Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién más se sanó? ¿Quién más hay por ahí que se sanó? Si no hay nada más Ahí no más ¿Ya? ¡Gloria al Señor! Ya listo Vamos a Regresen a sus lugares ¡Aleluya! De que hay sanos Hay sanos Otro día conversamos ¿Ya? Arrepiéntase Vuelve a ser Dios Después que celebre Y conversamos ¿Ya? Pero ahorita todavía no ¿Cuál es su nombre? Rocío Ya ha sido sanidad Que la iglesia Pendejo está recosecho Hoy día Lunes 19 de febrero Voy a dar un testimonio Pastor Yo hice un ayuno A Dios Un buen voto de crecimiento Para que Dios me dé un trabajo Y gracias a Dios respondió Ya tiene el trabajo Dios le abrió las puertas Del trabajo Y haciendo oraciones Y un voto de crecimiento Señor Si tú me das un trabajo Voy a dar un voto De ofrenda Y Dios La escuchó Y ya tiene trabajo Así es Pastor ¿De dónde viene? De Karen Gracias por su testimonio Para la gloria Y la verdad Que conserve su trabajo ¿Cómo dicen que no hay sanos? Su nombre Cintia Cuenta el milagro Que cabra sigue aquí En la iglesia Pentejo está la cosecha Hoy día Lunes 19 de febrero De que sanó Quiero dar mi testimonio Que he tenido una herida Acá en mi mano Lo curaba Y con crema Pero no secaba Entonces ayuné Los siete días Prometí a Dios Que llonaba En los siete días Y que me sequé la herida Gracias a Dios Que ya me secó la herida ¿Qué pasaba con su mano? Ardencia Secó ya De lo que ha estado ¿Eso le molestaba? Sí Bien feo Cuando lavaba Sí Sí Me ha quedado La muestra Que ya me está sacando Sí ¿Eso le olía? Sí Para lavar ¿Y ahorita ya no hay? No Ya gracias a Dios Que de lo que ha Sí Sí Aplauso para ese Dios le sanó Una enfermedad rara Ollente Gloria a Jesús Espérate primero Después conversamos Con todo ¿Cuál es su nombre? Yo le bendigo Pastor Alex Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí en la iglesia Peneostra cosecha Hoy día Lunes 19 de febrero ¿De qué sanó? Pastor Vengo a dar mi testimonio Sobre mi cuñada Que el día sábado Cayó mal Que le faltaba el aire ¿A quién? A mi cuñada ¿A tu cuñada? Sí Le faltaba el aire ¿Y qué hizo usted? Podía respirar Y agarramos Con mi demás cuñada Como son miembros También de la iglesia Pentecostal La cosecha Lo oramos Y este El diablo salió gritando Por su boca Y después Se libertó Lo seguíamos orando Se libertó Y quedó sano Y curado ¿Y de qué estaba enferma? Así sufría de la presión alta La presión No podía casi respirar Y cuando le oraron El diablo se manifestó Sí, comenzó El diablo quería Atacarla en su corazón Para matarla Ya, pero Como ustedes oraron El diablo tuvo que salir Y quedó libre ¿Está contento? Sí, siervo de Dios ¿Es miembro de la iglesia? Sí Gracias por su testimonio Para la gloria Y la honra del Señor Jesús Érate todavía Con vuestra paciencia Anarés vuestras almas Su nombre Le bendiga, siervo de Dios Gabriela Coronado Puente el milagro Que cabra de su Aquí en la iglesia Pendejo Estará cosecha Hoy día Lunes 19 de febrero ¿De qué sonó? Quería dar un testimonio De mi hijo Que la semana pasada Me cayó con fiebre Y le di agüita Orada Pero prometí dar mi testimonio Como el viernes Oro a Dios Y tenía agüera En la iglesia Pendejo Estará cosecha Que se ora gratuitamente Le dio de tomar Sí Y ya Gracias a Dios Le quitó la fiebre Y como el viernes Ya me puse a colaborar No pude No alcancé a dar testimonio Y llegando a mi casa A él A él Le dio fiebre Le volvió la fiebre Y Le volvió porque usted no No testificó Estuve colaborando Ya no alcancé a dar Y esto Sí pues Ya Como ya Dieron Hicieron la oración La oración de fe Y llegué a mi casa Le disparó Otra vez le volvió Pero ahora ya está Le pedí perdón a Dios Y que el día de hoy Iba a cumplir Con dar mi testimonio Y estoy dándole Gracias por su testimonio Para la gloria Y la buena Señor Su nombre Roberto Fue el milagro Que acaba de recibir Aquile de esa pena Usted lo ha cosecho Hoy día Lunes 19 de febrero ¿De qué sanó? Pastor El día de ayer Por la tarde Mi madre se puso mal Le agarró un fuerte dolor Al estómago Un dolor de cuerpo Y yo oré a Dios Hice un voto Y ya Ya está sana ¿Quién se enfermó? Mi madre Su mamá Cayó enferma Y usted oró a Dios Señor sánala Y yo voy a hacer Un voto de crecimiento Si tú la sanas Yo voy a dar mi testimonio ¿Ya está sana? Ya está sana Pastor ¿Y usted escuchó la oración? Sí Lama a los justos Y que va a los hoy Dice la vela Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración Así es Y entre la radio En la iglesia Pentecostal A cosecha Se enseña A solucionar Los problemas En la casa En la familia En el trabajo En todo lugar Amén El justo Sirve Digue a su prójimo Más el camino Las impíbles Sacerá Dice la Biblia Amén ¿Su nombre? Juliana ¿Quién terminaron Que acaba de recibir Aquí en la iglesia Peneotra Cosecho El día Lunes 19 de febrero ¿De qué sanó? No, vengo a dar un testimonio A mi hermano Que me ha dicho Que quiso casarse Pero como tuvo Unos pequeños problemas Con la familia Y gracias a Dios Él prometió a Dios Hacer un voto De 500 soles Y dar su testimonio Y por eso estoy dando el testimonio ¿Quién se quería casar? Mi hermano ¿Mi hermano? Sí ¿Y qué pasaba? Me ha dicho Tuvo unos pequeños problemas Con su familia Sí, bueno Y hubieron disensiones Estuvo a punto De romperse ese matrimonio ¿Y quién hizo voto? Mi hermano Hizo voto Señor Yo quiero casarme Y el día Lo está luchando A un voto de 500 soles ¿Y ya se casó? Sí, ya se casó Gracias a Dios Sí, mil Un aplauso para el señor Jesús Haga usted también Ollentes Usted que quiere casarse Gloria Jesús Y no pregunte Si ese eunuco No, si no hago un voto Nada más Pregúntale a Dios Su nombre Jesús Cuente el milagro Que cabrecida Aquí en la iglesia Penda La cosecha Hoy día Lunes 19 de febrero Voy a dar un testimonio Que hace 12 días Hace 12 días Este Me llamaron Para hacer oración A un familiar Y fue el familiar Estaba enfermo Y ya se estaba Este Estaba mal Que ya se moría Que justo cuando llego Le hice la oración De reconciliación Y cuando estaba hablando Las últimas palabras La persona ya no podía hablar Se quedó Se quedó Se quedó Como muerto ya Muerto Y a todos sus familiares Estaban que lloraban Lloraban los familiares Y yo me puse a orar Le dije Hay que ponernos a orar Todito nos pudimos A orar Orar Pero ya había aceptado A Cristo cuando se quedó ¿No? Así Si se moría Ya pues se iba Con el Señor Ahí no más Lo hubiera dejado Yo le dije Sea la voluntad del Señor Yo le lloraba Y lloraste para que lo resiste La voluntad del Señor Si sigue vivo Su voluntad de Dios Si no se muere Pero se va con el Señor Jesús ¿Y qué pasó? Llorando Y se manifiesta el diablo En otra persona En otro familiar Y gritando Ah, gritaba a los demonios Y el que estaba quedando ¿Se volvió o murió? Ya, ya estaba ya Muerto prácticamente Pero ahora ¿Cómo está? Y ahora ya está sano Vivo Está sano Aplausos por el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria La gloria Milagro, ¿no? El hombre estaba muerto El otro oró Para que vive Y ya estaba Ya se hubiera ido, ¿no? ¿Cuál es su nombre? José Yauce Sandoval Cuenta el milagro Que acaba de recibir aquí La iglesia Esa pena de estar cosecha Hoy día, lunes Diecinueve de febrero ¿De qué sanó? Pastor, yo hice un voto De treinta soles Porque yo tenía Una tos seca Estaba enfermo Con una tos seca Y oró a Dios Con un voto De treinta soles Señor, sáname Y yo voy a hacer un voto Para que tú me sanes ¿Y qué pasó? Mi pastor también hice Mis tres días de ayuno Miércoles, viernes y domingo Y también tenía Una enfermedad Una garraspera Y ahí se me desayuna ¿Y ahora cómo está? Y ahora ya estoy San y curado ¿De dónde viene? De Túcume Amor, gracias por su testimonio Para la gloria Y la bendición de Jesús Milagros, sanidad y liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha Gloria a Jesús Este es el Cristo Que yo predico Que sana a los enfermos Y reprende a los demonios Amén Gloria al Señor Retón A la ignoración Parece conocida esta persona Aleluya Vamos a hacer una oración Por unos niños Que los van a presentar Sus padres Vamos a orar por Darwin Aldair Por César Isaí Por José Gonzalo Por Sar Isaí Esaú Por Damaris Raquel Por Benítez Martínez Por María Génesis A ver todos los niños Son siete niños A ver Pásenos por acá Aquí no bautizamos niños Porque los niños No se bautizan No está en la Biblia eso En la Biblia Hay bautizos solamente De adultos Amén Y en el Perú Según la constatación Los adultos Son a partir De los dieciocho años Ya Acérquese Ya Entonces Y de donde aprendemos De la Biblia Jesús no se bautizó Cuando era niño Jesús se bautizó Cuando tenía Treinta años Amén Cuando era niño Fue presentado A Dios Así como estos padres Traen a sus hijos A presentarlo Así también Gloria al Señor Aquí se presentan A los niños Amén Y los niños Son del Señor El Señor Jesucristo Dice Dejar Los niños Venir a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Amén El reino de los cielos Es de los niños Hasta los dieciocho años Se muere un niño Se va con Dios Su alma Se muere el cuerpo Pero su alma Se va Y cuando Viene Jesucristo Va a resucitar Para vida eterna Con un cuerpo similar A los santos El adulto Si tiene que Aceptar a Jesucristo Como su salvador Y bautizarse Muerto al pecado Amén Para que tenga Vida Y vida eterna Gloria al Señor Acérquese un poquito más Porque voy a poner la mano Que yo alcance a poner Vamos a orar Me acompaña ahora Sí Oremos Comienza así Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oro por todo ese tonillo Señor Pongo mi mano En tu nombre Señor Jesús Aleluya Bendícelos Señor Santifícalos Señor Santifícalos Señor Santifícalos estos niños Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y utilízalos Señor Para vida eterna Para predicar tu palabra Mi Dios En el nombre de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Bendice a sus padres Señor Oro por todos sus padres Por sus madres De estos niños Que los han traído A tu casa Oración Porque están creyendo En tu palabra Están creyendo En tu bendición Mi Dios En el nombre de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Bendice esta madre En familia Bendice estos padres Bendice Santifica Dios Mío En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice, bendice el hogar, la familia, el trabajo, bendice esta madre de la familia Confirma Señor la bendición en estos hogares, mi Dios, en el nombre de Jesús Amén y Amén, gloria al Señor, regresen a los siete niños Aleluya, levante agua, ropa, prende el beso Vamos a hacer la oración final, gloria al Señor Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Bendice Padre a todos los que has traído a tu casa oración Llévalos con bien, guárdalos en el camino de accidentes, de peligro y robos Aleluya, 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 bendice esas aguas, mire esas aguas Señor Que están, que brillan ahí Señor en sus manos, bendícelos Señor Esas fotografías también bendice, bendice esas prende vestir Bendice sus hogares, sus trabajos, sus negocios Guárdalos Señor del devorador, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios